En el video anterior hablamos sobre un protocolo de pérdida de grasa llamado PSMF. Hoy veremos su gran similitud con el ayuno intermitente y cómo podríamos aplicarlo. Vamos a empezar. Muchos estamos familiarizados con el ayuno intermitente. Sabemos que es una metodología que trata de alternar periodos de restricción calórica con ingesta. No es precisamente una dieta, sino una manera de alimentarse. Hay un protocolo de ayuno intermitente en específico que se utiliza para perder grasa. Este se llama ayuno de días alternativos y consiste en dejar de comer por 24 horas. Muchas personas consiguen perder peso con uno o dos ayunos a la semana, puesto que en el cómputo global de la semana terminan comiendo menos calorías. El problema de este método es que a muchas personas se les dificulta dejar de comer por tanto tiempo y también puede ser un tanto destructivo para la masa muscular, especialmente si estás en etapas de definición y buscas minimizar la pérdida de músculo. Entonces, en vez de hacer ayuno intermitente de 24 horas, lo mejor es hacer días puntuales de PSMF, en el cual estarás consumiendo una gran cantidad de proteínas, la cual te ayudará a preservar la masa muscular. Entonces, en vez de ayunar, harás un ayuno a base de proteínas, mientras que los carbohidratos y las grasas se mantienen a cero. Es decir, la idea es consumir la mínima cantidad posible. Puedes dejar PSMF para los días que no entrenes, mientras dejas los días con más carbohidratos para los entrenamientos más pesados. La ventaja de todo esto es que no pasarás tanta hambre como en un ayuno de 24 horas, será menos destructivo para la masa muscular, y en el cómputo global de la semana te ayudará a comer menos calorías, la cual, evidentemente, te ayudará a perder grasa. Nos vemos en la comunidad PSMF, un fuerte abrazo a todos, y como siempre, que siga la locura.